Hola y bienvenidos una vez más a esto que es P19 Varios Games, en donde en esta ocasión continuaremos con el séptimo, no, el sexto y el séptimo episodio. Y dirán, ¿cómo? Lo sé, es difícil de explicar, y se los voy a explicar mientras el juego avanza, y ahorita también les explico por qué esto va a ser así. Bueno, digamos que yo estaba grabando estos dos episodios, y usualmente, cuando no tengo mucho tiempo, prefiero grabar dos episodios, más bien, cuando tengo tiempo prefiero grabar dos episodios para que en algún momento, si no llego a tener tiempo, pueda subir el episodio a pesar de que no lo grabé ese día. Entonces hoy grabé dos episodios, el de hoy y el de mañana. El problema es que cuando ya estaba a mitad del segundo episodio me di cuenta de que no había grabado el audio, de que ya no estaba grabando. Y fue un poco triste, me dio un poquito de rabia, sin honesto, no fue muy lindo, pero pues es lo que hay. A veces pasa, los errores ocurren. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que yo hice es que en todas las partes en las que me quedo hablando, con la pantalla en espera, por así decirlo, voy a cortar esas escenas en las que me quedo hablando, porque obviamente en el juego simplemente se ve como que no estoy jugando. Entonces corto esas pequeñas partes, junto a ambos videos, de ambos videos hace uno, o sea, hace uno de casi media hora. Y pues nada, principalmente es para que vean de dónde salieron ciertas cosas, cómo subí al nivel 2 del modo arena, cómo conseguí unas cartas especiales, las plumas que son importantes para subir a algunos personajes, el dinero, los billetes. Es mi primera muerte dentro del juego, que hubiera encantado grabarla con el audio de mi voz, pero no se pudo, y unas cositas interesantes. Fuera de eso, el audio del juego sí se grabó, sí se salvó afortunadamente, porque es prácticamente imposible que no se grave. Pero el de mi voz sí se graba aparte, sí, no se grabó, y pues nada, es lo que nos tocó. Y pues por el momento eso es todo, disfruten el video, espero que realmente les guste, y espero que realmente lo disfruten. Si no les gusta, simplemente escuchar el juego, pueden salirse adelante, pero no se los recomiendo porque considero que es un episodio bastante entretenido, con muchas cosas y bastante información que es útil. Por ejemplo, en este episodio llegamos, como ya les mencioné, al nivel 2 del modo arena, en este episodio hay una cinemática especial de parte de la historia, en este modo de juego, cambiamos de... Bueno, en este capítulo cambiamos del modo robot a otro nuevo modo, y cositas interesantes que realmente valen la pena ver. Repito, si no tienes ganas de verlo, por el hecho de que no esté hablando, no te preocupes, no hay ningún problema. Pero, ya te digo yo, es más recomendable quedarte a ver el video completo, pero ya es decisión de cada uno. En todo caso, disfruten el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Y ya ni modo Por mi parte Esto ha sido todo Yo soy P19 Hasta luego Gracias por ver el video